En este juez vamos a tener la visita del profesor Aldo Cacela, que es docente titular de la Universidad Nacional del Nordeste, que viene a participar en el curso de Planificación y Política Agraria de la Diplomatura Superior en Planificación y Formulación de Proyectos de Inversión Agrarios y Rurales. ¿Nos podría comentar un poco los antecedentes de este juez? Él es doctor en Derecho Agrario y su trabajo más importante, diríamos, está vinculado con la temática de la propiedad intelectual y dentro de ella con la vigente discusión, el debate sobre la ley de semillas a nivel nacional y también tiene formación y experiencia en trabajo sobre problemática de tierras. ¿Qué temáticas se van a tratar en esta jornada? En general hemos revisado la macroeconomía, las políticas macroeconómicas, las políticas sectoriales, políticas transversales, hemos analizado la ley de agricultura familiar de reciente aprobación por el Congreso y nos quedaba, nos parecía que con este tema de la propiedad intelectual y de problemática de tierra, como que damos un cierre a un conjunto de problemáticas y de políticas que existen o es necesario revisar, debatir y profundizar y que forman parte del marco teórico y metodológico importante para el desarrollo y de los proyectos de inversión que cada uno de los participantes está llevando adelante. Entonces, ¿podría repetir el horario de la invitación? Bien, la clase va a ser de 9 a 12 y de 15 a 18.